Te quiero, lo digo como un lomando y donde quiero que el tiempo lo llevas por donde quiera Te quiero, de pena verte perdida Y donde el pie de presencia empieza a morir Ay, 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 ay Quiero que te oiga mi llanto como me dolió perderte Después de quererte tanto Ay, después de quererla tanto No te jodas de control Para sacarme de adentro Y donde el tiempo lo llevas por donde quiera No te jodas de control No te jodas de control No te jodas de control No te jodas de control